De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Casi casi como decimos siempre Casi casi Nos falta una semanita y llegamos a fin de mes Y por ahí ustedes me han pedido Que cuando falte una semanita Por ahí les recuerde De empezar a pensar ¿Qué prometí este mes? ¿Qué quise mejorar? ¿Qué quise agregarle mis virtudes? ¿Qué piedra por ahí está? Que hay crecido mucho Después de mis ayunos habían desaparecido Se habían achicado y ya están creciendo de nuevo Bueno, por eso el examen mensual Para que No dejar que esa piedra grande Como dice el señor No dejes que pase la noche Si estás enojado Estás molesto con alguien Que no pase la noche con tu rabia Con tu ira Porque no le des lugar al diablo Dice por ahí la palabra Porque si tú estás enojado Estás molesto Feliz está Satanás Porque él quiere la división Él quiere dividir Él quiere que estemos molestos Pero si llega la tarde Y uno en su examen Volvemos En la nochecita O en la tarde Y ando inquieto ¿Por qué ando inquieto? ¿Por qué ando rabioso? ¿Por qué? Y te vas a dar cuenta Que peleé Que discutí Que dije algo Que me dijeron Bueno Si es posible Es la persona de la casa Arregla Si es un teléfono Trata de compartir ¿Para qué? Para que de ahí nos siga ¿Ya? Para que de ahí nos siga Y esta es la palabra Que me ayuda Esta es la palabra Que me va haciéndose humilde Reconoce Pide disculpas Ayuda Entonces todos los días Señor Que yo me baje 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 Para que tú crezcas 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 Y la vida va cambiando Va cambiando Vale la pena Así es Pues ustedes me han dicho Que sí vale la pena Así que insistamos en eso Y mira ya En 1 Pedro 4 12 Como subtítulo Dice Sufrir con Cristo Hermanos queridos No les extrañe Esta prueba de fuego Que se les ha venido Encima Como si algo Insospechado Se tratara Alégrense Más bien Porque comparten Los padecimientos De Cristo Para que también Se alegren Gozosamente Cuando se manifieste Su gloria Palabra 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 de luz Me guía Me consuela Hemos estado hablando De los sufrimientos Hemos estado hablando El Señor dice Toma tu cruz Sígueme Pero yo estoy contigo No te preocupes Y aquí dice Por tu forma Por tu forma de ser Y eso nunca lo pensamos Pensamos en el daño Que me hacen a mí Como me tratan Pero nunca pienso Como trato yo Y que hay otras personas Que están sufriendo Y molestas Por mi forma de ser Por eso dice Por eso dice ahí Y dichosos Y son insultados Por el nombre De Cristo Porque enseña Que el Espíritu Reposa Dice Y ahí se manifiesta La gloria Así que hermano Hermano Querido No nos extrañemos Y démosle gracia Porque Gracias Señor Estoy compartiendo Contigo este dolor Yo estos días He estado Con unos dolores Lumbagos Terribles Por ahí Y le decía Señor Ya Señor Vamos Los míos son algo Que pasa Estudiar latigazos Por mí Ya No me quejo Vamos Ayúdame Vamos Y lo fresco Lo fresco Señor Ay Por esas personas Que amamos Y que van por un camino Que no corresponde Este sufrimiento Mío Tú lo tuviste Mucho más Y lo hiciste Por amor a mí Para que hoy día Pueda tener esa esperanza De la libertad Crística Que eres tú Este sufrimiento También Señor Gracias porque Me amas tanto Y quieres compartir Todo conmigo No solo la resurrección Sino que tu vida Y creo que Si tú tienes amigos Hermanos Tú te alegras Por esos hermanos Que están contigo En el sufrimiento En la alegría Y quieren que compartan Toda tu vida Bueno ¿Cómo no vamos Estar feliz? Que el Señor Quiere que compartamos Toda su vida Y en su vida Viene de todo ¿Ya? Para que Para que después También nos abrace En el triunfo De la resurrección Así que gracias Señor Por amarme tanto Y ayúdame A salir adelante En este compartir Tu vida Desde que naces Hasta que resucitas Incomparable 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 Eres tú Eres tú Mi Dios Incomparable 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 Eres tú Eres tú Mi Dios Incomparable Incomparable Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable, eres tú mi Dios. Incomparable, incomparable.